¿Qué hacer si no te llegan los mensajes de Instagram? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si por algún motivo no te llegan los mensajes de Instagram de cualquier persona. Para ello vamos a entrar en la aplicación y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Luego voy a presionar en las tres rayas en el menú de arriba y selecciono la opción de configuración y privacidad. Después vamos a deslizar hacia la sección que dice mensajes y respuestas a historias. Una vez aquí, buscamos la opción de controles de mensajes y lo que tenemos que hacer es cambiar quién nos puede enviar una solicitud de mensaje. Si por algún motivo hace, digamos, un par de años nosotros cambiamos las configuraciones de nuestra cuenta de Instagram para no recibir ningún tipo de notificación lo que tienes que hacer es presionar, por decir un ejemplo tus seguidores en Instagram seleccionamos en entregar solicitudes, en solicitudes de mensaje y así con cada una de las opciones. Como aquí, seleccionamos en amigos de amigos de Facebook solicitudes de mensajes, personas que tienen tu número solicitudes de mensajes y listo. De esta forma, en lugar de que no te lleguen los mensajes vas a recibir una solicitud de mensaje directamente a tu chat. En dado caso de que esta no solucione el problema lo que puedes hacer es entrar en las configuraciones de tu teléfono después vamos a entrar en aplicaciones y notificaciones presionamos en Instagram y luego en la opción de almacenamiento y caché. Lo que haremos será borrar la memoria caché de la aplicación esto debido a que si una aplicación acumula mucho caché a veces puede ser que las aplicaciones funcionen incorrectamente o que en este caso no te lleguen los mensajes. Por último, otra cosa que tienes que revisar es dentro de la Play Store vamos a buscar Instagram vamos a entrar aquí y lo que tenemos que hacer es revisar que tengamos la versión más nueva de esta aplicación ya que si tenemos una versión muy vieja a veces puede ser que simplemente no funcione correctamente y por lo tanto tengamos que actualizarla. Y bien, esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.